La presencia de los titulares de Fonatur, de Semarnat y de Profepa, precisamente para que expliquen por qué, si saben, bueno, ya sabemos que el secretario, el titular de Semarnat, dice que no había fauna ni flora en la zona. Los invitamos a que vengan realmente y que vean cómo está el premio de Tajamar, que den constancia real de lo que sucede aquí en el municipio. Y sobre todo vamos a dar la lucha legal para que esto no quede nada más en un pronunciamiento político en la Cámara de Diputados, sino para que de manera definitiva se suspendan las obras y la tala de los manglares aquí en Malecón. Estamos buscando que Fonatur resarza los daños económicos a los empresarios que compraron previos. Ya se ha documentado que Fonatur falció documentación para adquirir los permisos de la Semarnat y se pudiera construir. Lo que nosotros estamos pidiendo es nada más transparencia y rendición de cuentas. Vamos a buscar que desde la Cámara de Diputados, los titulares...